Bueno, bueno, bueno. Jerónimo Gutiérrez, el recién nombrado embajador de México en Estados Unidos, escribió en su cuenta de Twitter que no va a hacer ningún pronunciamiento hasta que sea ratificado en el cargo por el Senado. Jerónimo Gutiérrez fue subsecretario para América del Norte cuando el gobierno Vicente Fox y subsecretario de gobierno con Felipe Calderón. La cadena de noticias CNN informó esta tarde que el presidente electo, Donald Trump, prácticamente presidente de Estados Unidos, avanza en sus planes para construir el muro en la frontera con México. De acuerdo con CNN, el equipo de transición de Trump ya se reunió con ingenieros del Ejército y del Departamento del Interior. El objetivo es comenzar la planeación del muro y analizar las leyes ambientales que podrían complicar su construcción. El equipo de transición de Trump también estudia la extensión que tendría el muro y el tiempo que tardarían en construirlo.